Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada, esta vez con la categoría Fórmula E y con la marca Ferrari. Bueno, Ferrari ha mostrado interés de participar en la categoría Fórmula E más adelante, como dice el título de esta noticia. Y el último equipo de Fórmula 1 que ha expresado interés por la categoría cero emisiones de la FIA ha sido el equipo actualmente campeón del mundo, Mercedes. Y bueno, es uno de los grandes fabricantes que no han participado en la categoría Fórmula E, pero ahora desde la misma dirección deportiva de la famosa marca de Maranelo Ferrari han confirmado que están interesados por la categoría eléctrica Fórmula E. Esto debido a que la marca de Maranelo, la famosa automotriz de lujo de Maranelo, informó hace unas semanas antes de que saliera esto, que a partir del año 2019 todos sus autos deportivos serán híbridos. A partir de 2019 todos los autos deportivos de la marca Ferrari serán híbridos, lo que significa un gran avance tecnológico en cuanto a razones ecológicas por parte de Ferrari. Y bueno, espero que Ferrari pueda participar más adelante de la Fórmula E y le deseo buena suerte. Y con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TFCO, yo TF1. Adiós, Camifuera. Chao.